...de cómo hacer lo que es el documental, el video y la entrevista, voy a enseñar a editarlos usando simple y sencillamente el Windows Movie Maker primero abrimos el programa aquí pueden ver cómo está el Movie Maker normal como lo que ustedes tienen simple y sencillamente vamos podemos agregar fotos de hecho en el Movie Maker es necesario agregar fotos para que para que nos deje poner audio si no nos va a dejar poner ninguna pista agregaremos cualquier fotos pueden meter de bonches igual mientras sean así todas seleccionadas se puede cambiar el tiempo de cada foto y este es el tiempo de cada una se puede poner el tiempo que ustedes quieran lo vamos a alargar a unos 30 segundos aquí vieron cómo subió a 12 por el total de fotos ahora vamos por las voces que se grabaron se puede grabar fácilmente una voz dando todos los programas en accesorios y aquí viene grabadora de sonidos esta nos sirve para grabar sonidos y después de terminar nosotros seleccionamos donde se guarda y se guarda en un formato que acepta el Windows Movie Maker en caso de que lo hayan grabado con el celular o con alguna cosa este programa se pueden fijar bien el nombre si quieren para buscarlo arrastran aquí su su voz o su grabación y le van a convertir en MP3 y aquí escogen dónde va a salir con eso ya le va a reconocer el formato del Movie Maker vamos por una voz de ejemplo aquí tengo yo unas grabaciones las puedo seleccionar todas de Bonche y las mando aquí aquí vienen cómo se acomodaron si tienen dudas por ejemplo pueden agarrar la grabación y moverla hasta qué momento empiece el video pueden también editar el video durante la foto salga aquí con fotos pero puede ser con video aquí se pone la la duración de la foto en caso de ser video se va a activar lo que es este punto final y punto inicial durante el video pueden ustedes decidir dividir el video y se divide en dos partes el video y así pueden cortar partes intermedias o pueden quitar partes que no les sirvan después de terminarlo lo más normal es grabarlo en recomendada para este proyecto que es la mejor calidad y se adecua a como ustedes a los videos que ustedes hayan puesto pueden también grabar en HDF Inition si ven que su video pesa mucho con unos 7 GB pueden ustedes escoger esto y grabarlo en un formato más pequeño ya pues con eso les va a poder caber en el CD me imagino si tienen dudas y no agarra su tipo de video por ejemplo que no agarre un tipo TPE no sé en su en su Windows Movie Maker les voy a dejar este programa llamado A2B Carche en la descripción del video abajo del video les voy a dejar este programa lo corren lo descargan primero lo corren y lo corren como administrador clic derecho y corre como administrador aquí van a arrastrar el video que ustedes quieran convertir lo dejan escogen la calidad yo siempre tengo seleccionada la calidad AVI AVI Standard que es en alta calidad pero si ustedes quieren hacerlo más chiquito aquí pueden elegir unas medidas de tipo celular les recomiendo que lo pongan también en MP4 eso lo va a hacer también bastante chiquito el video lo pueden poner en alta definición y esto les va a hacer va a hacer que el video se haga 16 9 para en alta definición cualquier video ya después de que lo pongan en formato AVI es el más recomendable si su video pesa poquito y si no tratan de dejarlo con otros formatos lo llevan al Wii Maker y entonces ya lo van a poder acomodar otras personas tuvieron dudas de como grabar el video si no lo quieren grabar con el Wii Maker lo pueden grabar directamente como un DVD un DVD video para eso ocuparíamos lo que son varios programas primero ocupar este programa Wii Navi 9 de preferencia le ponen versión 9 aquí donde dice DVD escoge una pieza de video tenemos de ejemplo esta se va donde dice mpg2 avanzado y tiene que poner esta configuración exactamente igual como está fíjense como están los datos ok de ahí le dan ok se va a convertir aquí con el browse escogen donde va a salir ese video cuando terminen ese video descarguen este programa también que es el DVD Lab Pro 2 este les sirve mucho para cuando quieren hacer un video bueno cualquier película les sirven para grabar miren como salió aquí la película con alt m hacen más formatos de película y con n ponen menú el menú es lo que va a aparecer el menú no es lo que va a aparecer cuando cuando inician ustedes pueden poner este un fondo por ejemplo para menú vamos a agarrar este miren como quedó ahí es lo que va a aparecer cuando ustedes pongan el el DVD en su reproductor le dan aquí letra escriben por ejemplo empezar y ya aquí van a arrojar lo que les tiró el Winavi como resultado que es un video y aquí se va a dividir en dos secciones estas dos secciones yo tengo aquí bueno un ejemplo si quieren ver como se hace ya tengo varias que son divididas por ejemplo este ya está sacado en dos partes que sería esta y la número uno que sería esta así es como les va a terminar después de que ya se convierta dentro lo va a convertir porque tomó un ratito esto lo ponen aquí y este aquí después ustedes pueden agregarle capítulos el número de capítulos ustedes le pueden poner es opcional le pueden poner hasta 10 capítulos para que si divide esa película y con el recorredor de capítulos del DVD van a poder avanzarlos y retrocederlos después cuando terminen le dan clic derecho en donde estaba su texto link y le ponen el link al capítulo 1 así cuando ustedes pongan el DVD nada más le van a dar clic en play y directamente ya va a estar aquí su cursón del DVD y empezar la película ya le dan grabar video me voy a borrar porque no me deja grabar la película porque puse espacios de película vacíos le dan grabar video aquí ustedes eligen donde va a salir el video le dan inicio y se va a empezar a convertir les va a dejar como resultado les va a dejar estos dos se fijan y si pesa menos de lo que son 4.7 GB ya lo pueden grabar directamente van a su programa de grabación no sé enero por ejemplo ahí me gusta este lo pongo aquí y aquí dice cuánto espacio tiene este sobra le das grabar ponen un DVD en blanco por supuesto lo graban y ya está listo y ya sale su película y se puede ver en cualquier reproductor en caso de que no o que salga muy grande que se pase de los 7 GB se puede pasar lo que ustedes quieran pero en ese caso tendrían que bajar este programa que es el DVD Shining le dan Open Files y se van a agarrar su archivo el de video nada más por ejemplo ahí pueden ver cómo está toda la película ok voy a dejar que termine después de que se convierta aquí les voy a decir cuánta calidad les va a quitar dependiendo si no agarra lo que son las 4 GB les va a quitar calidad termina con una carpeta y va a salir otro va a salir otro video que va a ser el resultado va a ser igual que este perdón va a ser un formato igual a este pero ese ya va a ser exactamente las 4.7 ya no me lo llevan y lo graban pues eso es todo del video espero que no le quede ninguna duda sobre cómo grabar su película de Metser y cómo editarlo cómo bajar la calidad etc abajo voy a dejar el programa este para cambiar el formato de los videos y eso es todo gracias